Eso es muchísimo, eso es muchísimo, pero también es sinónimo de disciplina, de constancia y la verdad y respeto, señor, eres grande, muy grande. Señor Pedro, la semana pasada usted demostró que podía seducir a las mujeres y también a las fans. Gracias. Y pues hoy lo hago en paseo y lo felicito. Felicidades. Cuando tú entraste a esta competencia fuiste de los que más nos sorprendió por el parecido, por tu profesionalismo, como lo mencionan los compañeros. Sin embargo, tus compañeros ya te alcanzaron. Entonces hoy te lo digo a título personal. No te confíes, te están pisando los talones. Échale ganas para que siga creciendo ese Julio. Seguro que sí. Don Julio. A ver, a ver, a ver. No, no, no se me vaya por aquí que le tengo, le tengo que contar algo. Según nuestros jueces, usted es el imitador que más se acerca al participante, que más se acerca a la imitación de su ídolo. Pero en esta competencia todavía queda mucho camino por recorrer. Por eso nosotros quisimos poner a prueba su fama, digamos. Poner a prueba la realidad de Julio Iglesias en la calle. Vamos a verlo.